Y estamos viviendo un momento doloroso porque quien ocupa la presidencia de la CELAC precisamente que es Argentina está traicionando los principios de la CELAC se convierte en un instrumento del imperio yanque desde cuando Argentina desde cuando Argentina dejó de ser independiente y ahora responde a las leyes norteamericanas y a los jueces norteamericanos y a las persecuciones de los Estados Unidos desde cuando nosotros hemos conocido una Argentina independiente y lo más doloroso presidente de la CELAC yo no diría igual porque mayor responsabilidad tiene él por lo que representa en ese pueblo y porque fue electo por un pueblo el valiente pueblo argentino está haciendo un papel más vergonzoso más triste más degradante que el que hace al magro que abiertamente es instrumento de los gringos y y y y y y y y